Muchas gracias, Sara. Realmente, cuando era más joven, usaba cursos más intensivos. Ya en este momento de mi vida, pues, evito estas maratonas intelectuales, aunque aún las tolero bien. O sea, me voy motivando, la adrenalina circula y me mantengo activo. Como yo dije antes, si ustedes quisieran, porque ya nos fechamos antes, en la parte teórica de la propuesta, vamos a dedicar hoy, en algún momento, a articular de forma explícita cosas que ustedes también pueden hacer a distintas categorías de la propuesta, porque las categorías están estrictamente interrelacionadas. Onten ya hablábamos sobre eso. Mas, si ustedes quieren comenzar con alguna cuestión, pregunta, un posicionamiento, algo que quieran que yo aprofunde, para hoy comenzar, en la parte de esta fresca de mañana, con las colocaciones epistemológicas, que yo sentí que onten eran un tema bastante polémico. ¿Verdad? Y aún se tiene una visión de realidades como una realidad que está dada. Entonces, yo quiero comenzar discutiendo una concepción de conocimiento, discutiendo una metodología, porque la palabra método es un procedimiento y una metodología es un sistema de articulaciones, procedimientos y formas de relación para conseguir un saber. Y, tanto la epistemología como la metodología, van a depender de lo que queremos conocer. Yo parto de una noción de ciencia como producción de teoría. Eso no es nuevo. O sea, yo pienso que a partir del giro de la mecánica cuántica en la filosofía, la teoría pasó a ser una teoría de modelados, de pensamiento, y no una teoría de colecta de datos. Se colectan bananas, tomates, datos no se colectan. Los datos llegan hoy a través de un significado producido por el hombre. No está dado en la realidad. Eso da mucho trabajo de pensar, porque el antropocentrismo del pensamiento humano tiene sido tan prepotente que piensa que somos capaces de conocer las realidades como ella es. Y las realidades siempre aparecen en el conocimiento como sistema de inteligibilidad, no como verdad de fechada. Pero bueno, preguntas, cuestiones. Yo, inclusive, quería comenzar hoy con dos premios Nobel, dos citaciones de premios Nobel. No de filosofía. Filosofía creo que nunca teve un premio Nobel. Verdad, y a pesar de los grandes pensadores que teve, y a pesar de que todos los cientistas particulares, implícitos, explícitamente, parten de una filosofía que no es más que la creación de modelos de realidades, de mundos, de existencia. Aquí yo tengo a Heisenberg, ¿verdad? Premio Nobel a los 37 años, que participó a los 20 años en una palestra de Einstein. Y Einstein ficou tan impresionado que lo convidó a llantar a un menino de 20 años. Y eso fue muy interesante, y yo soy un interesado en la historia de la física cuántica, porque hay historia más clara, dos rumos, sin sabores, contradicciones y expectativas de la ciencia. Y también traigo una citación de Prigogini, que fue premio Nobel de química en 1987. Estudió las estructuras disipativas, que precisamente eran procesos en química donde nunca se podía terminar de aprender a movilidades de esas estructuras disipativas que constantemente se desdobraban, y que a partir de las estructuras disipativas se tenían producidas una cantidad de nuevas cosas en el campo de la salud, en el campo de la aeronáutica, impresionantes, ¿verdad? Entonces, son cientistas, así que yo traigo, son de personas que produjeron conocimiento, no de personas que estaban pensando qué cosa era el conocimiento. Si quieren hacer alguna intervención antes de yo comenzar, si no comienzo por mis citas, y ya comienzo el tema de hoy, que es epistemología y metodología para el estudio de la subjetividad. Porque, en la psicología, nosotros hicimos, como dice Sigmund Koch o Dasinger, que son dos grandes historiadores de la psicología, un vivo y otro muerto, la psicología padeció de dos grandes males. El fetichismo metodológico, que hizo la psicología una tecnología, y el carácter ateórico de la psicología. Incluso, el Koch colocaba el pensamiento asignificativo, el pensamiento que pretende captar realidades sin productos y significados. Entonces, vamos comenzar con Heisenberg, que es una cita bien interesante, y que va a trastocar el esquema de la ciencia, que pienso que aún muchos tenemos en la cabeza. Yo no tengo, hace mucho tiempo. Dice Heisenberg, El objeto de conocimiento científico nunca es conocido directamente por la observación, eso es, por la experimentación, pero sí por la construcción teórica o postulado axiomático, especulativamente propuesta y avaliada, indirecta y experimentalmente por las consecuencias deducidas de aquella construcción. Ese es un núcleo epistemológico de la mecánica cuántica. Las partículas no se pueden observar. Experimentalmente, cuando actuamos sobre ellas, mudamos un rumbo de las partículas. Y, precisamente, podemos acompañar un saber porque tenemos un modelo de pensamiento que permitió sensibilidad para esa forma de expresión de un sistema diferente a nosotros, que es un sistema de micropartículas. Falar de micropartículas es reconocer un dominio ontológico diferente a las macrorealidades, diferente a las subjetividades y diferente a los procesos sociales. ¿Verdad? Vamos accesando a regiones de esto que habitamos y que es inseparable de nois, ¿verdad? Porque todo lo que vamos construyendo en esta realidad de que nos rodea y que nos trasciende y que no sabemos qué cosa es y que convencionalmente hemos llamado realidades, porque es diferente a nosotros, vamos avanzando en ella por trilhas diferentes que van permitiendo inteligencibilidades múltiples sobre las cuales se producen los avances de la civilización, ¿verdad? Escuten ahora a Prigogini. Estamos hablando de premios Nobel de ciencias dictas. Inclusive, Prigogini, que yo recomiendo a todos leeren, que él tiene la mayoría de sus libros escritos con Isabel Stenger, que es una grande filósofa de ciencia francesa. Prigogini dice, los que antes nos definíamos como ciencias duras, cada vez nos parecemos más en nuestros procesos de construcción a las que eran llamadas, entre aspas, ciencias blandas. Pero hay personas que piensan que un modelamiento matemático es un modelamiento de una realidad. No, un modelamiento matemático, un modelo de pensamiento para dar visibilidad a procesos que sin un modelamiento no teníamos acceso a ellos. Dice Prigogini, porén, los contemporáneos y con mayor motivo a la generación de físicos posteriores a Einstein, emprendieron una lección muy diferente del éxito de la subjetividad. Entendieron, disculpen. Una lección muy diferente del éxito de la relatividad. Para ellos, la relatividad enseñaba que es imposible describir la realidad a partir del exterior. O sea, en la dicotomía clásica, sujeto-objeto, como si la realidad fuera un sujeto, un objeto independientemente del sujeto. Ella es, pero no en el proceso de saber. Y entonces, continúa él. De posterior, la física está feita por el hombre y para el hombre. O sea, el mundo que construimos, con independencia del tipo de problema que construimos, solo existe para nosotros. O sea, nunca un saber expresa un problema que está estudiando en términos del problema, como fue la velia noción marxista del reflexo de la realidad, que, en la verdad, fue mucho más Lenin quien enfatizó la teoría del reflexo que el propio Marx. Entonces, a partir de esta visión, que es una visión que partilamos totalmente, yo quiero entrar en los desafíos que fue construir una epistemología para estudiar la subjetividad. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en Moscú, yo facía pesquisa cualitativa, usaba instrumentos abiertos, entrevistas, sistemas de conversación, pero yo me formé en una visión positivista de ciencia. Y yo recuerdo que siempre yo preguntaba a mi orientador, ¿por qué esto que yo hago es ciencia? Y él siempre me batía una palmadina en el hombro y me hablaba, cuando usted sea doctor, encarregue-se de ese problema, por en cuanto, haga una buena pesquisa. Y yo tomé eso en serio. O sea, en la época, yo hice, como dije antes, mi doctorado en las formaciones motivacionales de la personalidad, que fue un concepto emergente, una psicología soviética introducido por Bolshovich, donde se rompió aquella noción velia de necesidad o motivo como algo que era externo a otra función y que impulsaba esa función. O sea, un poco de forma semelante a cómo a física en el século XVII eliminó un concepto de fuerza, como algo externo a un objeto y que impulsa un objeto. Todas nociones de campo, de gravedad, de todas esas nociones que fueron explicando por qué los cuerpos se movimentan y que no existe algo externo que los impulsa, sino que existen procesos de relación que permiten esa movimentación, eso sucedió en los seres humanos, desarrollando una teoría de motivación que no fuera aquella de el hombre lee porque tiene motivos por la lectura. Es una tautología. O sea, es como dice su famoso behaviorista Alan Kasdan, la teoría psicológica tiene sido vergoñosamente behaviorista porque tiene falado de conceptos psicológicos que tiene definido por el comportamiento. El hombre tiene motivación por la lectura porque lee. El hombre es solidario porque ayuda a otro. Y no cuestionan que el hombre puede ser solidario porque quiere ganar un espacio con otro que ocupa una posición de poder superior a él. O no se piensa que el hombre puede ser solidario porque es un cara débil que está siendo solidario con otro más fuerte para recabar su apoyo. Y son precisamente estas complejas combinaciones de elementos carregados de emocionalidad que se integran en las configuraciones subjetivas o que representa para nosotros una teoría de motivación que resgatadoras que resgatadoras dos cosas importantes. El carácter central de este proceso, tres cosas importantes. El carácter central de este proceso, el carácter singular de este proceso y cómo las diferentes funciones psicológicas del hombre se organizan como motivaciones en sus configuraciones subjetivas. Es ridículo pensar que yo pienso apenas porque quiero armar algo de una información que me llega. Yo pienso porque estoy motivado para me articular y producir un pensamiento donde mi imaginación es alimentada por la emocionalidad implicada en ese proceso. No desafortunadamente tenemos legado como psicólogos a ciencias del hombre una taxonomía totalmente fragmentada de conceptos. Y el ser humano no es una colcha de retalios. El ser humano es un sistema, un sistema configuracional, no un sistema que procura un equilibrio o que tiene principios universales de organización que esté enmarcado a noción de sistema, en la mayor parte dos posicionamientos filosóficos y psicológicos, de pensar que las sociedades tienen más leyes gerais que organizan todos esos procesos de las sociedades. No, el concepto de ley es profundamente positivista. El concepto de ley es un concepto que procura regularidades sobre realidades que son caóticas y que no tienen esas regularidades. Y el concepto de configuración, a diferencia del de ley, nos permite comprender los sistemas como configuraciones múltiples que se integran y se rompen y se desintegra en la marcha de un sistema, que es lo que representa, por ejemplo, una sociedad. A primavera árabe era impredictible desde cualquier manual de política o de filosofía. Ah, acontecieron una serie de procesos que se fueron encadeando, que se generaron configuraciones sociales diferentes y aconteció algo totalmente imprevisto en países profundamente conservadores. Entonces, y es igual que un ser humano, pensar que es como tem feito a psicología, que para matar a alguien tiene que ser un psicopata o un antisocial es un error profundo. Cualquiera mata a cualquiera. O grande filósofo Luis Althusser enforcó a sua mulher y era un hombre de ciencia, un hombre conhecido mundialmente. Entonces, los seres humanos también tenemos esa dosis de reconfiguraciones de sentidos subjetivos frente a una situación o un contexto X que genera un comportamiento inesperado. Por eso, la propuesta de la teoría de la subjetividad va a contramão de ese tipo de psicología que, alias, atraviesa muchos referentes de un pensamiento contemporáneo ainda que piensa que se puede predecir o controlar a situaciones humanas. Y esto va a tener un impacto no apenas en la pesquisa, esto va a tener un impacto en las formas de práctica que vamos a propor hoy, espero que en la sesión de la tarde, cómo realizamos un trabajo educativo, cómo participamos en un trabajo comunitario, cómo se comprende a psicoterapia desde esta perspectiva, etc. Entonces, siguiendo lo que mi orientador me ha dicho, muy temprano yo terminé mi doctorado, mi primer doctorado, que es lo que se llama en Occidente, el PhD, en 1979. Ahí continué trabajando y comencé a leer los guardachubas epistemológicos que sustentaban las prácticas de pesquisa en psicología. En la década de los 70, en psicología, prácticamente no se hablaba de pesquisa cualitativa. El boom de la pesquisa cualitativa no nace de la psicología, aunque tiene dos raíces muy importantes en psicología. Gordon Alport, no lo confundan con Floyd Alport, que fue el fundador de la psicología social positivista. Y Kurt Levin, que en su grupo, por ejemplo, el primer trabajo registrado de pesquisa cualitativa fue de Tamara Dembo, que yo cito frecuentemente en este libro, porque fue una autora genial. Tamara Dembo no usó conceptos de sentido subjetivo, conceptos de sentido, que comienzan a ser conceptos de nuevo tipo. No son conceptos que aparecen definidos comportamentalmente, sino son conceptos que configuran comportamientos. Y Tamara Dembo fue una pionera en eso. Yo pienso que precisamente Levin te ve mucho presente en esa mudanza heurística, dos conceptos de propio Vygotsky. Y Tamara Dembo falaba que la mente humana estaba organizada en unidades dinámicas que no eran una expresión directa ni de un comportamiento ni de ninguna de las condiciones que rodeaban a un hombre. Algo que yo falei onten cuando falei de Kurt Levin, como Kurt Levin decía, que no existía para nosotros como seres humanos un medio social estático o definido plenamente, que a forma en que lo social existe depende de nuestras propias necesidades. Y esa es la inspiración del concepto de Pirishivani en Vygotsky. No existe ninguna influencia social que tenga un significado para el desenvolvimiento humano que no esté organizada pensada en el posicionamiento activo de ese humano frente a esa experiencia. Por eso todo eso que tiene hecho la psicología y que tiene intentado tipificar como expresiones psicológicas provenientes de tener un padre alcohólico, de faltar un padre de la casa, de un padre divorciado. O sea, todas esas variables objetivas a través de las cuales se pretendía comprender efectos psicológicos, esa realmente es una psicología absurda que sigue mantiendo la dicotomía sujeto-objeto como una realidad que es más importante que la mía como persona. Sin percibir que una influencia externa y esta esencia del concepto de Pirishivani en Vygotsky apenas va a tener un significado cuando se organiza como un proceso psicológico a partir de mis recursos como persona. Entonces, ha existido un materialismo mecanicista que piensa que los procesos sociales entran como si fuese un embudo en la mente humana, en la subjetividad humana. La fuerza heurística del concepto de subjetividad es que los procesos sociales no entran como un reflexo, son producidos desde los recursos que nos tenemos precisamente para las nuestras configuraciones subjetivas. ¿Verdad? Que la configuración subjetiva mantiene un espíritu de los últimos conceptos vygotskianos, sentido y Pirishivani. Solo que permite la configuración subjetiva, explica cómo están organizadas estas formaciones psicológicas y dan un peso a algo que Vygotsky aún trató y toda la psicología soviética, mucho por encima, porque incluso no tiene un peso aún en la propia filosofía, que es cómo los procesos humanos son procesos simbólicos y cómo la mente humana, evidentemente, se tiene que organizar a través de los procesos simbólicos llorados por ella. Los pensadores anteriores a Cásirier, ¿verdad? Los simbólicos no tienen un papel. ¿Por qué? Porque simplemente el término no estaba pronto en la psicología. El fenómeno estaba pronto en la realidad, pero no existía un concepto. ¿Verdad? Igual que el diálogo, algo tan simple como la dialogicidad humana, el hombre dialoga desde que es hombre. Ahora, no enchergaba ese proceso porque no tenía lentes para observar ellos. Y ese es un papel de la teoría. O sea, la mía concepción de la teoría, que va en la dirección de estos autores que yo cité, la ciencia es un sistema de producción teórica que permite inteligencibilidades diversas sobre fenómenos que son diferentes a las realidades humanas o sobre fenómenos que son humanos, pero que no están explícitos ni en el comportamiento ni en la palabra. Y ese es el primer desafío epistemológico para el estudio de la subjetividad. ¿Cómo estudiar la subjetividad si los sentidos subjetivos y las configuraciones subjetivas no están presentes de forma directa en la representación consciente de la persona ni en la lenguaje intencional y también en el comportamiento? Porque un comportamiento es un iceberg de múltiples procesos. ¿Verdad? Es una discusión que yo tengo con frecuencia, por ejemplo, cuando se discute la violencia de género. Es cierto que hay un elemento importante de género en la violencia de género, pero hay un elemento de pobreza, de discriminación, de droga, de alienación social, y todos esos procesos aparecen juntos. O sea, yo hice una pesquisa con alumnos de psicología de último año, yo colocaba situaciones sociales. Un hombre negro que vive en la favela golpea a su mujer y la mujer va a una unidad de esta de María da Peña para dar a la queixa. Este hombre es desempregado, es negro, no tiene espacio en el mundo de él. Se le murió a Maia recientemente. Esta mujer es dona de casa, pero también trabaja, lava para acá, para la rúa, y consigue un dinero autónomo, un dinero de él. Ten dos filhos, porén, el hombre es un buen padre, aunque abusa de la mujer. Entonces, les doy todo un cuadro social y biográfico de las figuras y pregunto, ¿qué vosotros farían como psicólogos? Las respuestas son para llorar. O sea, él no tiene resolvido un complejo duédico y por tanto tiene odio a figuras femeninas. Esos son los que tienen un esquema, porque no hay psicanálisis, sino un esquema, o que tengan psicanálisis en forma de esquema. Otros dicen, yo faría una secuencia paradoxal de relaciones acompañando a terapia familiar sistémica. Entonces, ningún deles es capaz de organizar todas esas informaciones y hacer un sistema de hipótesis que permita trabajar con esa persona, no a través, con ese casal, no a través de víctima y victimizador, eso, embora que tenga una víctima siempre, tenga víctima legal y político. El cara que ha explotado socialmente es una víctima, pero no tenemos que procurar que él sea un sujeto para ganar la capacidad de posicionarse frente a aquel que explota a él. Entonces, no podemos confundir a múltiples dimensiones que simultáneamente aparecen no humanos. Y precisamente una de esas dimensiones es la subjetividad. Entonces, cuando se hace un boom de las pesquisas cualitativas en psicología, realmente las no aparecen por psicólogos. Ese legado de Alper y Kurt Levin, él ficou omitido. En el año 1968, los autores humanistas, Carroy, Ermalo, propio Gordon Alper, Rollo May, hicieron un famoso seminario en California con un filósofo de la ciencia, que es un tema que no he falado para vocês. O sea, la ciencia pasa a ser objeto de la filosofía porque se comprende que la ciencia no es un sistema de procedimientos, es la invención de modelos que nos den acceso y aquella cosa que me está alumbrando, qué cosa es, aquel foquinho, qué cosa es. Pelo amor de Dios, no, no. Deja a mi vista ver a vocês. No me interrogues, yo me estoy dejando interrogar sozinho, estoy hablando espontáneamente. Entonces, ese seminario que se hizo en California fue con Michael Polange, un físico filósofo de la ciencia. Y yo estaba hablando en ese momento que la filosofía de la ciencia parece, no de los filósofos, mas de los cientistas. Porque los cientistas perciben que hacer ciencia no era como se pensaba en la era positivista, aplicar instrumentos sobre unas realidades y colectar dados de esas realidades. Y comienza un tema que es precisamente a discusión de cómo la ciencia evoluye históricamente y cuáles son los recursos heurísticos que la ciencia desenvolve para construir procesos sobre realidades que no son las realidades que están o que son hegemónicas en nuestra lenguación, en nuestro pensamiento en un momento histórico. Y ahí los autores humanistas ganan una conciencia epistemológica que no tenían antes. Porén, cuando la pesquisa cualitativa entra en psicología, entra a través de sociólogos, educadores como Kinchelow, Bogdan y Taylor, Glasser y Strauss, no por psicólogos. Y entra precisamente la gran de la teoría que hasta hoy es muy divulgada entre los psicólogos, que se apoya en la fenomenología. La fenomenología fue uno de los guarda-chuvas epistemológicos principales en el inicio y hasta hoy de la pesquisa cualitativa en psicología. Só que en lugar de usar la ficción humana como parte importantísima de hacer ciencia, como fue Merlio Punti, que dijo que la teoría de Galileo era una ficción, pero era la mejor ficción para dar cuenta del fenómeno que él estudió. O sea, la desmistificación de las teorías como verdades o realidades ya es muy tuvelia en la ciencia, muy tuvelia. De facto, incluso para hablar de política, el socialismo apareció no donde Marx pensó, no apareció como resultado de la contradicción de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Apareció en el país más atrasado del capitalismo mundial y apareció como fenómeno social, no como una expresión de una contradicción económica, como una expresión de la pobreza, de las consecuencias de la guerra, de no terminar la guerra, de la pobreza del campesinado, apareció por un sistema de conceptos que no estaban en la fórmula, contradicción, fuerzas productivas, relaciones de producción. Au contrario, el desenvolvimiento de las fuerzas productivas al interior del capitalismo actual ha demostrado emergencias de nuevas relaciones de producción, totalmente diferentes. Entonces, en ese proceso estudié a fondo la fenomenología, estudié Husserl, que es el más objetivo de los fenomenólogos, precisamente porque Husserl fue matemático y él pretendía hacer de la filosofía explícitamente una ciencia tan rigurosa como la matemática. Claro que ese fue un intento falido. Mas esa posición de Husserl levó al primero Husserl, porque Husserl tiene tres etapas claramente definidas y la última es donde le hace una crítica a la situación de la ciencia en Europa que ya tiene otras posiciones muy diferentes. Mas ese primero Husserl era esencialmente un inductivista en su forma de relacionar con un mundo. Embora que planteaba una cosa que otras corrientes filosóficas no tenían trasido. O sea, aproximación a la esencia como acto de conciencia. Por tanto, en la realidad fenomenológica el hecho no es independiente de la conciencia que lo aprende. Y esto creó una superación de la dicotomía clásica sujeto-objeto. Porén, cuando la fenomenología fue asumida en las ciencias sociales de forma general, pienso que no se puede traer una filosofía de forma automática y directa a ninguna ciencia particular. Por eso es que el llamado de Vigoz era vamos a hacer el capital de la psicología. ¿Verdad? O sea, su posicionamiento marxista no era partir del capital de Marx para aplicar la psicología. Era vamos a hacer el capital como obra cumbre de la psicología. Y el error que hemos tenido básicamente los psicólogos se recuerdan que la ruptura de nosotros con la filosofía comenzó desde la misma fundación de la psicología. O sea, la filosofía se veía como un campo especulativo, como un campo que era totalmente contrario a la ciencia y de ahí surgió el científicismo que caracterizó sobre todo la psicología empírica norteamericana a principios del siglo XX que fue una psicología que se hizo dominante en toda América y parte del mundo hasta la década de los años 60. Entonces, los autores fenomenológicos pretendían primero, porque me preguntan mucho, inclusive hay personas que dicen que mi colocación es fenomenal, tem una diferencia profunda. Primero, mi campo de trabajo es un campo complejo que es la subjetividad humana. Para la fenomenología el objeto de estudio es la experiencia. ¿Y cómo se representan experiencias? A través del relato de la persona que vivió la experiencia. La fenomenología trabaja con las narrativas explícitas del otro. Y va haciendo reducciones sucesivas para llegar a esencia de un fenómeno a través de los elementos que directamente o indirectamente se van repitiendo en la narrativa. Por eso es que la fenomenología defiende en el plano metodológico que pesquisa esencialmente un proceso inductivo descriptivo. ahí tiene una identidad total con el positivismo. Y tiene otra identidad importante con el positivismo. La reducción fenomenológica para se aproximar a experiencia del otro. que supone que se pendure de pendurados fuera de la relación con otro sus creencias sus valores su ideología en fin su subjetividad. El único problema es que nosotros en gran parte somos nuestras subjetividades porque es nuestras subjetividades lo que nos permite encercar el mundo de la forma en que lo encerramos. Y precisamente pelo carácter subjetivo de las teorías es que existen tantas teorías que tentan dar cuenta de realidades semelhantes. Ese es un problema que en psicología es superlativo. Entonces realmente no tiene ninguna semelhanza. Es engrasado que se asocia interpretación con la fenomenología. La fenomenología no interpreta a fenomenología acompaña cadillas inductivas y después las construye como sinónimo de experiencia vivida de los relatos explícitos de quien vivió la experiencia. La teoría de la subjetividad es todo lo contrario. Un relato explícito de un sujeto nunca expresa la configuración subjetiva de experiencia vivida. Por eso es engrasado como puede tener una persona que realmente tiene una debilidad de tener una discusión con si un profesor es fuerte la increpa por una indisciplina y después manda un email al profesor falando que él se respeta a sí misma y por tanto no permite falta de respeto. Bien, es una construcción subjetiva, él es feliz desde ese lugar, que aproveite ese lugar, va a una distorsión total lo que aconteció y eso acontece cotidianamente en nuestros días. Una persona le ofrece algo a vos por ejemplo voy a colocar un ejemplo de un médico cubano que era mi amigo de estudiante y fue un dos últimos casos que yo atendí en psicoterapia que un llegó un día a verme cuando yo era pro rector y me que aconteció que mi pai me lembró que yo debo dar un libro de presente a un médico que yo le vea amigo mío para que atendiera un problema dele chingué mi pai tiré la puerta pegué el carro saí a 5 kilómetros por hora y cuando paré falé esto es loco parece un acto de locura y ahí ven la importancia del concepto de configuración subjetiva vamos a ir a procurar los elementos los sentidos subjetivos posibles que configuran ese acto que en apariencia es un acto de locura en ese sentido igual que narré ayer una terapia hoy voy a narrar simplemente un núcleo que fue objeto de muchas conversaciones este es un pai que nunca reconheció ese filho que era en ese momento un dos médicos más prestigiosos de Cuba en bora de su juventud nunca reconheció este filho en un momento el pai teve un problema y le falou yo voy a tracer a fulano que es un especialista en este tipo de problemas un médico que fue a ver un pai pelo filho llega estudia un pai fija extremadamente agradecido a un médico no tengo más frase de agradecimiento un filho nunca estimuló a un filho perfecto ahí él cuando un médico está yendo embora le fala te voy a dar de presente este libro que sé que te va interesar mucho a partir de ese momento un médico era un cara muy ocupado él iba a ver a seu pai sistemáticamente el pai comienza lembra lembra de un libro que prometiste a tu amigo no fíjese mal con él que fue muy atento conmigo o sea él despoza completamente el acto de un médico que lo va a ver y que no lo conhece y que de fato es un acto de seu filho despoza completamente el filho de ese acto despoza completamente el filho de ofrecimiento de un libro se convierte en un administrador du la oferta que el filho hace y el filho llega en un momento de tensión con un paciente en muerte cuando el pai le lembra todo esto se configura y explota la situación la situación es una configuración histórica de una relación pai filho que tiene determinadas fontes de sentido subjetivo en esa historia inclusive cuando avanzamos mucho el me dice yo siempre quería brillar para mi pai yo jugaba béisbol y siempre estaba doido para que él me fuese a ver nunca me fue a ver yo fui el primer expediente de medicina nunca me parabenizó o sea un pai que idolatro porque son cosas interesantes si no idolatrar un pai no teria una reacción afectiva tan intensa porque es algo que yo falei onten lo que más dano nos faz no son las personas que nos quieren ferir o as personas que están fuera de nos as personas que más danos nos hacen sin ter consciencia de danos son nuestros afectos más profundos todas dinámicas complexas sintomatológicas de de un mundo subjetivo son generadas en espacios de relacionamientos profundos frente a los cuales la persona no tiene capacidad de posicionamiento ni de representación del problema y por eso emerge el problema entonces evidentemente cuando hice mi procura en amplio leque de autores fenomenológicos lo que estoy pretendiendo en estudio de subjetividad la fenomenología no es la vía para estudiar eso después veio porque los psicólogos somos en gran medida personas de ocasión de temporada si es de manga pegamos manga y si es de mazá pegamos mazá después veio otra moda que entró en la psicología la hermenéutica gente la hermenéutica no es una metodología la hermenéutica es un posicionamiento epistemológico pasó a misma cosa que con la fenomenología todo que se usaba en interpretación era uso de hermenéutica unico unico problema era que se usaba interpretación y no se tenía claro a dónde llegar porque usted para interpretar tiene que interpretar procurando construcciones que vayan en la dirección de dialogar con un marco teórico general desde el cual usted parte porque es desde ese marco teórico general que no estamos produciendo significación sobre un leque de problemas que estudiamos desde esa teoría o sea por eso yo falei ontem en algún momento que las teorías no se aplican las teorías se usan las teorías son recursos para producir un oso pensamiento un cientista no es un papagalio un repetidor que no tiene procesamiento de las cosas un cientista es un cara que se puede apropiar de una teoría y producir su pensamiento sobre su práctica o sobre su pesquisa por eso es que las teorías son sistemas de inteligibilidad no camisas de forza entonces evidentemente que ahí fue cuando estudié ese giro de Heidegger que fue primero que proclamamos un giro de epistemología hermenéutica y evidentemente hermenéutica tanto de Gadamer como de Heidegger está orientada a procesualidades básicamente dada en la lenguaje o sea que el foco es la lenguaje el ser heideggeriano es un ser ahí que está en proceso mas básicamente en un proceso de lenguaje y por eso es que autores que son de fato seguidores de esa tendencia que yo mencioné ontem Big Stein Heidegger Gadamer como Rorty precisamente critican la total la mitificación de lenguaje o sea fueron contra una ontología del ser y terminaron generando a lenguaje como sustituto del ser después que penteé esa filosofía comprenden que eso fueron desde el año 79 estuve estudiando para ver donde yo me ubicaba porque yo quería encontrar un guardachuba para me sentir yo mismo más seguro dentro del camino metodológico emprendido ahí llegué a un análisis del discurso que en la época el análisis hegemónico era el análisis estructuralista francés que era una combinación de lingüística formal con pensamiento lacaniano con marxismo era una especie de batido de varias frutas pero esencialmente veía el discurso como una producción en relación a la cual el analista se podía externalizar para acompañar el discurso lo primero es que mi tema de estudio no es el discurso embora que el discurso es inseparable de la subjetividad como yo falei antes más posteriormente con el construccionismo social entra la idea desenvolvida por Foucault del discurso como práctica entonces empieza a estudiar no discurso como pieza lingüística la cual yo como pesquisador me puedo externar más el discurso como sistema de prácticas discursivas que es un tema apasionante que cuando pensamos que las prácticas discursivas constituyen un universo de un fenómeno humano estamos incurriendo en un mismo reduccionismo que la historia de un pensamiento ten caído procurar un sótipo de fenómenos para explicar a multiplicidad de humanos entonces frente a ese cuadro yo desenvolvi mi colocación epistemológica que yo llamé epistemología cualitativa parece una redundancia porque toda epistemología es cualitativa más a énfasis del cualitativo era porque la matematización y los procesos cuantificadores no constituían la vía para la legitimidad del saber esa fue la idea la primera idea y la segunda yo quería demostrar que utilizar instrumentos cualitativos no es lo que define una pesquisa cualitativa el mejor ejemplo de eso o análisis de contenidos de un bardán ¿verdad? pegan un conteúdo diseccionan en categorías que están explícitas en un conteúdo y después hacen un criterio de frecuencia para a través de un procedimiento inductivo llegar a una conclusión yo quería enfatizar como cualitativo no estaba dado no instrumento no estaba dado en apertura das formas de relación que se facían presentes en la pesquisa sino que el cualitativo era ante todo una epistemología que definía que el conocimiento que estamos produciendo responde a una realidad cualitativa que es imposible de representar en términos de cuantidades como es el fenómeno de la subjetividad en ese sentido yo destaque tres principios básicos de epistemología cualitativa el primero que las singularidades tienen legitimidad como recurso para producir ciencia eso está ya en Marx y está en Freud Marx controye todos los mecanismos del capitalismo desde Inglaterra el país más avanzado en el capitalismo Freud controye toda su teoría a través de casos y es el tránsito vivo relacional interpretativo con los casos que va permitiendo a Freud reformular y avanzar su sistema teórico ¿verdad? Lembren que el caso cuando Freud hiciera el concepto de transferencia fue con un caso que es uno de los casos clásicos de él Ana O no Ana O es el fundador Ana O es a partir de donde sale el psicanálisis que es cuando él discrepa con Bleu en la interpretación el caso de la contratransferencia fue el segundo caso famoso de Freud ¿eh? no pequeño Hansel posterior gente pelo amor ¿eh? ¿quién? Cereza no no bien el disco rígido me debe voltar un nombre que se me perdió que fue a mi nina joven que abandonó la terapia con un maestro y un narcisismo de Freud no permitía no le permitía decir no la abandonó porque no le interesó lo que yo le estaba hablando y porque evidentemente lo que yo estaba hablando no tiene un valor para él entonces un maestro si era un concepto de contratransferencia que pasa a ser una pieza central en su comprensión de psicoterapia o sea o sea que esto no es nada nuevo o singular inclusive yo destacaba onten como la medicina cada vez más existe o singular eso que epistemológicamente tenemos que hacer una diferencia entre o singular y o único o singular tiene un valor para la ciencia porque es un significado que encaja perfectamente con un proceso de construcción que ya ven en andamiento es una pieza que se puede articular a un proceso de construcción que visa un modelo teórico que tiene una capacidad explicativa es imposible estudiar cualquier sistema complexo sin atender a singularidades porque mientras más complexos son los sistemas más singulares son los individuos que los componen ¿verdad? los macacos son mucho más singulares que los cabalos son mucho más complejos esto nos permitía hacer del estudio aprofundado de casos una herramienta metodológica principal lo que no queremos confundir con un método del estudio de casos que también es muy viejo en la psicología cuando yo estudiaba se dividía en la ciencia de la clínica decían el método clínico es legítimo para hacer clínica y un método clínico entre sus recursos estaba o estudio de casos y un método experimental es un método de ciencia eso dominó a Teosano 70 o sea esa visión sin percibir que la clínica es una forma de hacer ciencia que ciencia y práctica no están divorciados que lo único que cobra para una práctica virar un acto de ciencia es la intencionalidad de producir un saber que está para além la solución de problemas que enfrentamos en la práctica cuando usted está trabalhando como trabalió Freud a psicoterapia y usted no simplemente está procurando hipótesis que le permitan resolver un caso que está frente a usted sino que usted quiere articular procesos de esa relación para explicar a psicoterapia como forma de práctica humana usted está haciendo ciencia la ciencia tiene un teor explicativo un teor comprensivo y esta división entre comprensión y explicación que era la velia fenomenología Paul Ricoeur definitivamente superbella cuando falou toda comprensión es inseparable de una explicación porque las articulaciones de los elementos isolados cuando producimos una unidad de saber siempre tiene un carácter explicativo porque lembren lo que es más background en la filosofía que durante un tiempo la fenomenología excluyó un concepto de explicación como un concepto naturalista causalista no estamos falando de causas estamos falando de un tramado de organización de un fenómeno un segundo elemento de epistemología cualitativa fue a ciencia como proceso de comunicación como proceso dialógico o sea estamos trabajando con seres humanos que no son máquinas de respuestas a ciencia tradicional se apoyó en una epistemología estímulo respuesta o sea que los psicólogos hemos sido mucho más behavioristas acierto se apoyó